A ver, ¿vas? A ver, ¿vas? 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 Ah, ¿ahí te voy a decir? No es una botella No tenemos ¿Vas tú? Arre, ruido ¿Qué era? ¿Ruido de cualquier animal? El que sea, ¿no? El cuarco ¿Vas? ¿Vas? Ok De... León Va, a ver, Gonzalo ¿Estás listo? Estás estando, cagando a la cosa ¿Qué? De... ¿Eso se hace en ruido? ¡Cabrón! ¿Eso se hace en ruido? ¿Qué haces? ¿Eso se hace en ruido? ¡Ah! Bueno, sí Me gustan bien, claro No, es el que se rea primero No, es el que se rea primero Pero los pingüinos hacen ruido